Ahora si compadres, viene el jarabe 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 Se nos da ni bachete, yo me digo cuente La razón de tu fallecimiento Queda el silencio De que nada debe, nada debe Entonces miedo, nadie lo siento Yo no entiendo y mucho menos lo escribo Para competirlo, sobresalir Si no 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 despierdes tiempo Que hasta corto como aquel pendejo Prenderás para ser tarde, no traes nada bueno Porque habrá algo de menos fuera de verdad Es cuenta ya los hijos, ya no se creen igual Ya no crecen como ahora, todo les vale más Se está completa, es por eso que la vida no vive incompleta Quiero vivir alejado de la falsedad, como dice Aspen Pero por eso quiero siempre como reggaetales Tienes saber el precio antes que lo pagues Antes que pagues con tu vida, a veces sí te saces ¡Mucho mal! Si no está a usar ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal conmigo! ¡Hagan ruido! ¡Mucho mal conmigo! ¡Mucho mal conmigo! ¡Viva México y todos los países latinos! ¡Centas! ¡Preciastic Stranger! ¡Y aquí me dicen Stranger! ¡En Imperial Records! ¡Si no lo sabe, pa' que lo sepa! ¡El Imperial Records! ¡Woo! ¡Suísica! ¡Mucho mal! ¡Stranger! ¡Woo! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal! ¡Mucho mal!